Bonita, como aquellos juguetes que yo tome en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso rojado, como el llanto llorado por un mundo placer. La sinceridad de tu espejo fiel no es humanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que el orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejó de sufrir tu actividad. La sinceridad de tu espejo fiel puso banda de mí y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejó de sufrir tu actividad.